... Iniciamos esta transmisión cuando continúa la agenda de trabajo presidencial y a esta hora el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, recibe en el Salón Sol del Perú a las integrantes de la Brigada Feminista Internacional Alexandra Colontay. En las imágenes el saludo afectuoso como muestra de la amistad entre los pueblos y la diplomacia bolivariana de paz que lidera el presidente Nicolás Maduro en lo que ha sido entonces este encuentro con la Brigada Feminista Internacional Alexandra Colontay. La Brigada Feminista Internacional Alexandra Colontay está conformada por diversas compañeras, lideresas e integrantes de diversos movimientos sociales del mundo que visitan nuestro país para combatir esta lucha antiimperialista, conocer de primera línea la experiencia del feminismo comunal. Y se han desplegado para contactarse con las lideresas venezolanas que hacen vida tanto en las comunas como en los movimientos sociales, los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que se encuentran construyendo el socialismo feminista desde lo comunal. Allí vemos el saludo del presidente Nicolás Maduro con cada una de las lideresas que vienen a conocer entonces esta experiencia. Ellas han expresado su admiración y respeto por la resistencia de la mujer venezolana frente a la guerra multiforme que ha puesto como blanco a nuestras madres, a nuestras mujeres trabajadoras. Buenas noches, presidente. Así comienza esta actividad. Acá llenamos la casa de mujeres, espíritu feminista. Y digo la casa porque es la casa del pueblo y ella es muy emocionada. Muchas, primera vez que vienen acá a encontrarse con usted, esta Brigada Alexandra Colontay. Una brigada que además recoge el espíritu de esa mujer luchadora que así como nosotros luchó por la clase obrera, por la agenda feminista. Y hoy en día estas mujeres, además gran mayoría de ellas muy jóvenes, están levantando ese espíritu y llevan ya 10 días en nuestro país conociendo experiencias de mujeres que están organizadas en torno a la comuna. Estuvieron visitando el estado de Aragua, el estado de Anzuategui. También pudimos intercambiar con los distintos movimientos de mujeres en Venezuela. Esas experiencias vieron el rostro de la mujer en el ejercicio del poder con varias mujeres que ejercen y trabajan, trabajamos con usted en su gabinete. Pudieron intercambiar hoy temprano, estuvimos viendo la experiencia del papel de la mujer en economía, los consejos productivos de trabajadores, de trabajadoras. Y cerramos un intercambio de ideas bien interesantes sobre el avance que tenemos en el país en materia de defensa de los derechos de la mujer. Nuestra ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Pero no podía faltar el encuentro con usted, presidente. Por eso hoy están acá estas mujeres, más de 29, 28 mujeres que integran esta Brigada Internacional Feminista de más de 19 países y con miras a seguir creciendo. Hemos avanzado muchísimo, sobre todo porque nuestro interés que conozcan nuestra política pública ha tenido un elemento que nos decían algunas pajaritas por ahí, que se enamoraron del plan de parto humanizado. Y tienen unas propuestas, unas ideas que se llevan con mucho cariño para que este plan también sea parte de la agenda feminista en el mundo. Que es la misión que usted nos ha encomendado, el feminismo popular internacional con aroma de mujer venezolana. Yo quisiera que la compañera que representa esta Brigada también pudiera compartir con usted su experiencia. Bueno, voy a hablar en español y con algunas faltas, pero voy. Bueno, es un honor estar aquí para este encuentro con usted, camarada, presidente. Porque no es normal, no es algo para nosotras cada día de encontrarnos con un presidente. Porque la mayoría de nosotras vienen de países capitalistas y eso no pasa. Eso no podemos intercambiar con poderes políticos así. Entonces, eso es como un sueño ver cómo pueden las mujeres aquí participar en todos los espacios políticos. Yo me llamo Layan Fuleján, soy integrante de la Asamblea Internacional de los Pueblos. Y junto con el Instituto Simón Bolívar hemos organizado esa brigada, que hoy es el último día, pero es un inicio de un proceso que va a continuar y crecer, como ha dicho la ministra. Y bueno, hemos recorrido varias partes, como ha dicho la ministra de Venezuela, y hemos visto en cada lugar cómo las mujeres se están tomando el poder para construir el socialismo feminista. Y eso era muy impactante. Es como un sueño hecho realidad para nosotras también, de estar juntas, porque somos de cinco continentes del mundo. Entonces, es una oportunidad de encontrarnos y también encontrar las mujeres venezolanas. Hemos aprendido mucho sobre el feminismo popular, sobre también la historia de la revolución venezolana, y nos generó muchas ideas para continuar, coordinar, luchando. Somos todos de varias organizaciones y partidos de izquierda, movimientos sociales, pero estamos unidos en esa lucha contra el imperialismo estadounidense y el capitalismo. Entonces, eso nos dio mucha oportunidad para colaborar, conspirar, pensar más, qué más podemos hacer. Como ha dicho la ministra, estamos muy emocionadas con el parto humanizado, porque las mujeres están sufriendo mucho en ese sector, en esa experiencia en el mundo. Pues sí queremos internacionalizar esa experiencia, ese programa. Y también estamos pensando mucho, tenemos que agradecer también al equipo del instituto por el equipo de documentación, porque tenemos ahora muchos escritos, documentos, sobre todo que hemos visto y vivido, y vamos a hacer un libro para compartir y diseminar más información. Y más importante, que ya estamos preparados para regresar a nuestros países, contextos, y vamos a diseminar, amplificar la verdad de Venezuela en todos los contextos, en todas las plataformas. Muchas de nosotros somos educadores populares, y también estamos pensando y vamos a hacer cursos políticos populares, intercambiando con escuelas de aquí, como la Escuela Feminista del Sur, Argeria Laia, y intercambiar con educadoras de aquí para también construir procesos del feminismo popular que puede apoyar a las mujeres en todas partes del mundo. Así es que estamos, era corto, 10 días de estar aquí, pero tenemos como planes para un cientos de años, y estamos muy emocionados. Bueno, muchas gracias, Laiam, y a todas ustedes, mujeres que han venido del mundo, bueno, mis saludos cariñosos, respetuosos y amorosos. Bueno, 10 días tiene en Venezuela, recorriendo los caminos de nuestra patria amada, esta invitación que ha hecho el Instituto Simón Bolívar, compañero Carlos Ron, es el trabajo que hay que hacer para que del mundo vengan a conocer Venezuela, a querer a Venezuela, y además a descubrir la verdad de esta revolución que ha surgido en el siglo XXI, y que es tan asediada y atacada, que se manipula y se miente tanto sobre Venezuela, y Venezuela tiene una verdad poderosa en las calles, en las comunidades, en las familias, en instituciones, en un pueblo. Pero creo que la verdad más poderosa que tiene Venezuela es en la mujer venezolana, en la conciencia, en sus principios, en sus valores, en su fuerza de resistencia. Y la fuerza de resistencia de la mujer venezolana ha sido la columna vertebral de este proceso de construcción de una nueva época que estamos empezando a vivir. Una nueva época de transición hacia otra sociedad. Ya lo está viviendo toda la humanidad. La nueva época de transición ya empezó hacia un nuevo mundo, hacia una nueva humanidad. Nosotros decimos una nueva época para una nueva humanidad. Un mundo multicéntrico, pluripolar, sin hegemones, sin imperios, de igualdad y respeto en la nueva época, en la nueva humanidad. De diálogo, de civilizaciones, de diálogo de religiones, de diálogo de culturas, de diálogo ideológico, político, de respeto, de todas las formas de pensar y de hacer que pueda tener la humanidad. es el siglo XXI. Nuestro siglo. Nuestro siglo. Ya no es el siglo de los imperios, hegemones. Ahora es el siglo de los pueblos que quieren paz, progreso, prosperidad. por eso es muy importante este trabajo que la Brigada Feminista Internacional Aleksandra Aleksandra Coyuntay, esta Brigada Feminista Internacional haya recorrido los caminos de Venezuela. Venezuela está de puertas abiertas a ustedes. Como ha dicho nuestra querida Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, líder obrera, líder de la clase obrera, líder feminista y de la clase obrera, como Flora Tristán, como Rosa Luxemburgo, como Manuela Sáenz, con la clase obrera, con el pueblo y con la causa del feminismo y de la igualdad y la paz. Diva, Diva Guzmán. La mamá le puso ese nombre para que fuera una diva. Ella me contó una vez, ¿quién te puso ese nombre cuando yo la conocí? Diva, mi mamá. ¿Por qué? Porque ella quería que yo fuera una diva. Y es una diva pero de la política. Pequeño detalle. Bueno, compañera diva, hay que abrir las puertas de nuestros programas de formación. El plan parto humanizado es un gran plan que va combinado parto humanizado con el plan de lactancia materna. Va junto. Venezuela se ha venido construyendo una cultura entre las mujeres del parto sin dolor, del parto humano. De preparar a la mujer embarazada para la felicidad, para la paz, para el amor. De sentir que ese niño y esa niña que viene en el vientre debe ser bien tratado y bien recibido desde el vientre. se le tiene que hablar, explicar las cosas porque tiene un cerebro en formación. Se le tiene que poner música para que vaya disfrutando porque cuando salen del vientre de la madre es un golpe brusco a la vida. Sale del calorcito y la tranquilidad y la paz al caos del mundo capitalista. y lo reciben lo agreden le pegan lo torturan le meten unas cosas por la nariz para sacarle los restos de la mocosidad entonces imagínense ese bebecito el primer día de la vida lo torturan lo agreden le dan nalgada pasa frío pasa trabajo pobrecito. nadie piensa en eso porque bueno la cultura capitalista desprecia la vida desprecia la mujer desprecia la maternidad y nosotros hemos venido a reivindicar en el amor en el respeto a la mujer a la maternidad a los niños a las niñas y a todo el proceso de la vida es el socialismo nuestro bolivariano el socialismo del siglo XXI es otro socialismo es un socialismo hecho para la vida para la libertad para el compartir para la felicidad social e individual el plan parto humanizado y el plan la actancia materna van juntos y es un plan que apoya a la familia apoya la vida es hermoso es creación de la revolución está a la orden para compartirlo con el mundo entero con los movimientos sociales con los movimientos feministas y además para que ustedes manden a Venezuela maestras personal de salud para entrenarlos y construir un poderoso movimiento mundial de parto humanizado de protección al embarazo de lactancia materna de protección a la mujer un poderoso movimiento mundial de respeto de amor a la mujer a la maternidad a la lactancia al niño a la niña ahí es que empieza la nueva sociedad una nueva sociedad empieza en el acto de nacimiento dime cómo te trata tu sociedad cuando naces y te diré qué sociedad tienes así que hay muchas experiencias bonitas está la lucha histórica contra la violencia contra los feminicidios los feminicidios es una lucha histórica contra el desprecio a la mujer contra la justificación de la violencia contra la mujer es una lucha por la paz por la confraternidad es una lucha por una sociedad y un modelo de familia diferente una familia para el compartir para los valores para la vida para la paz para el respeto para la educación de las generaciones que vienen importante el legado de leyes que la revolución bolivariana ha venido construyendo para garantizar la vida la paz y el amor hacia la mujer la no violencia contra la mujer y la no violencia de género en general así que bueno son experiencias importantes que queremos compartir para nosotros es muy importante tener este relacionamiento con los movimientos sociales feministas del mundo y con los movimientos sociales en general Carlos Rom es un diálogo para nosotros vital porque nosotros creemos en una sociedad donde los pueblos tengan el poder donde los pueblos ejerzan la democracia directa donde los pueblos tengan un liderazgo colectivo compartido de una sociedad democrática superior a las que hemos conocido hasta el día de hoy se puede soñar es una utopía pero es una utopía concreta realizable la lucha por el poder político que deben desarrollar los movimientos políticos sociales feministas luchar por el poder por empoderarse en primer lugar por articularse y por el poder político es soñar en grande el siglo 21 apenas está empezando aquí está mi esposa Cilia Flores lideresa revolucionaria de Venezuela también compañera y con ella hablo mucho de estos temas debatimos permanentemente de estos temas nos imaginamos el resto del siglo 21 ¿cómo va a ser? ¿cómo será la humanidad dentro de 10 años? 20 30 40 yo ahora hice una gira por Euroasia fui a varios países y les decía a los jefes de Estado jefes de gobierno les decía nosotros no estamos tan lejos como parece les decía ¿cómo estábamos hace 100 años? ni sabíamos que existíamos ¿cómo estábamos hace 200 años? menos hace 200 años todos éramos colonias y estábamos dominados por los imperios criminales y asesinos ¿verdad? ah Carlos Ron hace 100 años todavía éramos colonia ahora estamos luchando contra el neocolonialismo el neoliberalismo que son nuevas formas de colonialismo que ha creado el capitalismo pero cuánto hemos avanzado en la conciencia en la lucha en el proceso de cambio del mundo por eso yo le decía en esta gira le decía imagínense ustedes dónde vamos a estar dentro de 10 años y cómo vamos a estar dentro de 20 dentro de 30 y nosotros soñamos que en los años que están por venir en el resto del siglo 21 será el siglo de la descolonización total del mundo y del surgimiento de un mundo sin imperios sin hegemones de un mundo de hombres y mujeres libres totalmente libres de una nueva cultura de una nueva civilización de un nuevo diálogo mundial y que nos va a alcanzar el tiempo y la lucha para salvar la especie humana en el planeta para revertir el cambio climático y para ver florecer una nueva humanidad otra humanidad esos son nuestros sueños y por esos sueños nosotros damos nuestra vida y damos la lucha diaria muchas gracias por haber venido a Venezuela gracias Venezuela de puertas abiertas a los movimientos sociales a los movimientos feministas muchas gracias hasta la victoria siempre venceremos venceremos gracias gracias muchas gracias esta actividad este encuentro de la brigada feminista internacional Alexandra Colontay con el presidente Nicolás Maduro Venezuela de puertas abiertas también para que se internacionalice el plan de parto humanizado como lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro en lo que ha sido este encuentro con las mujeres de las luchas feministas del mundo con este resumen y con estas imágenes nosotros vamos viendo lo que ha sido también este desarrollo de esta actividad presidencial donde además Venezuela tiene una verdadera poderosa realidad en las comunidades la verdad de Venezuela lo que también se llevan las lideresas del mundo parte entonces de lo que se transmite acá en el palacio de Miraflores ha sido la expresión de la mujer que viene del mundo también va a compartir la experiencia con la mujer venezolana con estas imágenes y este resumen vamos a despedir esta transmisión de la mujer de la mujer